Para arriba de mí Si Y el otro que te estaba persiguiendo Pueblo el calor en el manito Oye, yo se pone esa mina, ¿viste? Yo soy un psicólogo, está poniendo la mina Cuando era el término de subir que te iba a rematar Y mi mito se dio un fuetazo con la mina Y yo le estaba dando y todavía no caía Yo soy el número uno camper en el mundo Mentira, el número uno campero tiene que ser un psicólogo, está jugando, ¿viste? Mierda, no alato Contra 100 hertz El people 100% sRGB Mierda, eso no alato que va bajo con trenza Y el monitor, deja ver que monitor lo van a lanzar 32 OCG 120 hertz 4k 12 12 12 12 12 12 13 14 16 16 17 19 19 20 20 20 Este es el kilómetro. Ah. Sí, pero yo me he echado la pared. Pero ya se me acabó el costeño. ¿Se me acabó el costeño? No, mami. La cocina es esta. Esta es la cocina. Esta es la cocina. Ah, la habitación es la sala, la que va a ser la sala. Esta es la cocina. Esta es la cocina. Esta está mona, comadre. Esta mona usted, comadre. ¿Quién? Tú que estás mona. Sí. ¿Por qué tú estás mona? Entonces, que le vas a poner todo esto en la pared, para pintar. Lo vas a comer culica y tacate ahorita. Uy, es que es bonito. Pero hay una cola de papel. Y la cinta ya voy a dejarlo, para pedirlo. Baje con trenza. Con trenza o baje? No, no te puedo. Este no tiene que ir con trabajo, no vayas. ¿Eh? Sí. Esto lo abierto está en el mismo trabajo. Sí. Baje con trenza. Mira, hay el gordo ahí. Oye, no. Que estoy feo, muchacha. Deja ponerme la cámara para acá. Dime que estás feo. Que no quiere que él ya le enfoque, porque estás feo. No. No me enfoque así. Mira. Están hablando contigo. ¿Cómo fue? Sí. No, no. Yo estoy feo. Ojo por este teléfono. Yo estoy feo. Y esta lo hice. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Esta muchacha Esta muchacha Mira Se la mandan a un payaso por par de meses a lo que nosotros trabajamos Mujer Cabe más Eso es verdad Es bueno Es bien esa belleza que fui yo que la crié Porque yo no puedo decir que ella es mierdecita Jajajajaj Porque ella tenga 5 a 6 años Se lleva a su muchachita Que no es un mano de plátano me dijo Que no es un mano de plátano Que no es un mano de plátano Dice Que no es un mano de plátano Dice Y no sabe que los hijos no se dan No se dan La libertad La gente debe estar trabajando Que los hijos no se prestan Jajajajaj No se prestan Si Dígame esta hija como sigue Que ¿Qué? 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 ¡Ay no! Está grave El El Y él la ve donde por ahí, porque la tatuja se lo detiene de gran tonta, ni que la puta que se le regla, está botando el tonto. Y él nos come, le echaba la leche a ti de hombre y sube, ya no la quiere tragar. Y él nos abra, él nos abra, pero no. Cuando yo le llame la fe a coger, ella agarra las manos y la aburre. Y abre, que lo fuente y no sé. No, no, no. Y tú, madrina, joe. No, abro a todo un chico de ella. Debe estar abrando con ella. No le dejamos con tu chico de este par de días. No, abro a todo un chico de ella y ya me dijo que ella va a poder. Que quiere asistir a ella. No, no te importa. Que si quieres retirarte. No le da a suarnos ahí. Sube. y 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 es un trabajo en equipo buena jugada gente vamos a hacer algo lo mismo que hice con mango mango Se llevó de mí ahorita y me cayó atrás Y ganamos la partida Si le damos cuatro gente A un solo tigre podemos matarlo más rápido Vámonos a pie para Seguir luteando ya que estamos en mimos Si le damos cuatro gente a una sola persona Si él no se está ni cubriendo Es muerto, ¿qué está? ¿Oíste? El avioncito yo no lo llegué a coger, ¿no? O sea, para marcarlo Tiene que tratar de buscar un escombro bien bueno Para tú agacharte Donde, que se yo, pasan por el lado de ti Ni cuenta se den Yo parecerá otro por aquí, seguro Ah, pero mire, es Aselio que está aquí Tranquilo Ya, están bien, tú y el otro Que pelean más que el diaño Ah, pero ustedes se llevan bien Pero ella me escribió para pasar Tú y crees que paran peleando Tengo que dejar esa peleadera Ah, mierda Aquí hay una vaina, loco Una MP40 Alguien que la cargue Que esa vaina va a ser útil Tumba rápido Deja una pistola en oro aquí Bueno, en oro no Tiene par de atasos No, pero, mira, yo no sé si en verdad Él o eres tú Pero aunque sea Aunque sea él Dile loco, mala mía Está bien Para que te suelten banda Porque si la mene es un ejemplo No te va a suelten banda Van a seguir en guerra, loco ¿Me entiendes? Es mejor que tú Tú le digas, qué sé yo Como, loco Si yo te estoy ofendiendo Con algo que le dije Mala mía Y no vuelvas por pasar Aunque haya sido él Para que te suelten banda Si eres el del problema ¿Me entiendes? Si es que la de la calle Si la de la calle Ahora está buena Porque tenía problemas Ustedes no, no Hablan de nada Bueno Los trofis No dejemos los trofis No dejemos los trofis Votados Recuerden Que va a ser necesario Un trofis Mierda Ando con la Disparate De pistola Esta ¿Cómo se llama? Hay un level 2 aquí Ando con el toyo este Del ABR No sé Como que Al menos Porque era un level Un level 3 El que yo le estaba tirando Y la dañan Esa arma No, la dañan Muchachos La dañan La selfie mejor Pero siempre debería de ser así La selfie mejor ¿Sabes qué? Yo creo que en la 8K hace gente Aquí yo creo que están ¿Lo viste? ¿Lo viste? Coberlo que yo vengo Echa para atrás Echa para atrás Ok, buena Ya murió Ya murió Ya murió Los otros Los otros están en la 8K Creo que En la 8K Creo que hay gente Para que vayamos para allá De que lo tenemos aquí Vamos a soltar Otra cosa Que tú sea mejor Que tú sea mejor que yo En la puntería Pero cuando Yo soy mejor En el movimiento táctico ¿Me entiendes? Y si estamos Con puntico puerto Fácilmente Yo Reacciono lento Y tú reaccionas más rápido Tú me vas a matar Ahora si no hay punto Veo gente allá abajo Si no hay punto Porque yo Yo cambio mucho Yo Me muevo mucho En condena Hay gente adelante Eh Voy a soltar Me vio Me vio Me vio Me vio Me dio Ya me dio Cuidado mango Debo a ver si hago algo Espérate Mango Trata de moverte de ahí Mango Llego Eh, páralo, páralo, tormento, no me lo dejes a mí, no me lo dejes a mí, que tú estás más cerca. Yo estaba encorralado allá arriba, yo bajé rápido, fue porque usé un vaina, un vaina para volar un grapple, por eso fue que llegué más rápido aquí abajo. Dejame soltar esto, mira, yo sabía lo que iba a hacer, yo voy a volar allá para brincar en ese edificio y después de ir para acá. Ah, déjame soltar esto. Lo de mis hijos o qué? Me pone una mina aquí, una mina ahí, otra mina aquí y una mina aquí para cuando doble se la coman, por ejemplo, mira, mira lo táctico que soy yo, yo estoy fácilmente, tú caigas en el maitre, porque estoy rojo, yo te suelto una mina aquí, volteo, te suelto una mina ahí, cuando vives tú corriendo te la tragas, yo no te la pongo aquí, no, aquí no, yo te la pongo que tú doble pan y te la comas. Le di a uno de ellos, eh, ustedes han visto Trophy, bueno tengo uno ya, sí, hay grapple aquí aquí. ¿Dónde? Pero, depárrate. Uy, ve pa' aquí mami para no hacer interferencia entre los dos. Recojan el trophy de ahí que no vamos a ir, recójanlo, recójanlo Mami, bájalo, ve para allí, ve ¿De dónde estoy oyendo? Suave, vámonos suave aquí, vámonos suave por aquí Caigan más atrás los dos, caigan más atrás Sigan conmigo por aquí ¿Dónde es que está? Que no lo veo Cuidado, te ven a chocar ¿Para qué tú le tiras un fuego, mijo? Hay más gente ahí adentro Ahí adentro hay más gente, creo que hay más gente ahí ¿Se le pudo ver, mami? ¿Se le pudo ver aquí? yo creo que hay gente todavía adentro hay gente, hay gente no vas a poner a joder conmigo con los tácticos que soy yo cuidado que tienen vaina ahí esa es la manera más fácil de que a mí me maten una bomba porque es que ellos conocen cuando un jugador es bueno ellos conocen cuando un jugador es bueno fue bueno que tiraron la bomba porque ellos de ahí no iban a salir vivos porque yo sabía todo lo que le iba a hacer iba a tirar un vaina ahí un trofe iba a poner la barricada y iba a poner mina a ver por dónde iban a entrar ellos yo solo remate a potas fue yo también Gracias.